Música Que tal amigos de Pasión Móvil Bueno, ahora estamos con una de las estrellas del Mobile World Congress Este es el Galaxy S6 Edge Que pues obviamente ha cambiado muchísimo el aspecto de los dispositivos Samsung Desde que conocimos y les presentamos el Galaxy S5 Ahora el nuevo Galaxy S6 pues viene en una mayor cantidad de metal Mucha mayor cantidad de metal Todo el borde se siente metálico y se siente muy bien construido Igual que les habíamos platicado del Note 4 Hace unos cuantos semanas, ahora en el pasado diciembre Pero este nuevo Galaxy S6 la verdad es que luce muy muy bien, muy prometedor La parte frontal incluye lo que es la parte curveada que habíamos visto en el Note Edge Pero ahora en ambos lados Entonces es una sensación bastante peculiar sostenerlo en la mano Si bien también recuerdo haberles comentado que en el Note 4 Esta parte de lateral sentía como si cortara los dedos Y eso ha sido levemente solucionado Que bueno, no levemente, ha sido solucionado en su totalidad Con un borde ligeramente más curveado Que entre lo que es el cristal y la parte del metal Ya no hace un juego negativo Realmente se siente muy ergonómico en la mano, les puedo decir Y obviamente luce espectacular Aquí obviamente pues abrimos lo que es poder PDA, el blog La nuestra versión móvil Para que lo pudieran ver Cómo funciona y cómo luce En la parte de los bordes Como pueden ver ahí en este ángulo Pues realmente sí hay una buena curvatura en ambos lados Y la verdad es que luce muy bien En especificaciones, este dispositivo obviamente pues es todo un titán De lo que es el 2015 Y se perfila para ser uno de los 3 o 4 dispositivos Android más poderosos del momento Aquí atrás tengo mi Moto Max Y sí, yo sé que no les hemos publicado el análisis El cual ya prácticamente se ha ensamblado Pero no hemos tenido mucho tiempo de terminarlo y hacerlo bien Como regularmente les gusta a ustedes que publicamos nuestro contenido Pues aquí lo pueden ver lado a lado Realmente la diferencia en tamaño pues no es tanta Si bien obviamente la parte curva pues le da un aspecto único al S6 Edge Ahora estamos hablando de que su pantalla incluye una resolución de QHD La pantalla es de 5.1 pulgadas Por lo que su densidad de pixeles es de 577 puntos por pulgada Finalmente es uno de los reyes de la resolución Lo que es la batería obviamente pues está integrada En la parte trasera no es removible Pero en la parte trasera tenemos la otra cosa peculiar que es cristal Un material que Samsung no ha utilizado desde hace varias generaciones de dispositivos Pero que en el S6 Edge pues han hecho una muy buena combinación de este borde metálico Con lo que es la parte curveada con lo que es la parte trasera Es una muy buena combinación que sin duda levantará pasiones Aún en las personas que no tengan gustos definidos por la telefonía En la parte trasera encontramos una cámara de 16 megapíxeles Estabilizada ópticamente Es f1.9 por lo que podemos esperar fotografías muy muy nítidas y muy luminosas También tenemos lo que es una nueva función que le llaman Real Time HDR La cual funciona tanto para la cámara trasera como para la cámara delantera Con la cual podemos obtener fotografías pues con un rango dinámico más Mucho mejor trabajar Ahora tenemos un procesador de 8 núcleos Lo que es uno de quad core de 2.1 y otro de quad core de 1.5 Con lo que tenemos el performance asegurado con el S6 Edge También tenemos lo que es carga inalámbrica Tenemos 3 GB en memoria RAM Y como no tenemos obviamente lo que es Lollipop Android 5.0 En su pues obviamente versión de Samsung con la interfaz de TouchWiz encima La cual déjenme decirles ha sido levemente pimpeada, mejorada Aunque realmente solo en aspecto visual Porque ya en lo que es la parte funcional Sigue funcionando muy muy similar a lo que habíamos visto en el pasado Lo que es igual, lo que es las características Pero los menús de opciones realmente no han cambiado demasiado Sigue siendo una lista bastante extensa Aunque siento que Samsung la ha reducido un poco Y de todas maneras encontramos todavía lo que es la búsqueda de opciones Realmente está muy muy bien logrado el S6 Edge Les puedo decir siendo prácticamente alguien que no ha utilizado equipos Samsung Desde el Galaxy Nexus Que realmente Samsung está haciendo las cosas muy bien Y han mejorado en muchos sentidos Por lo que pues recuerden suscribirse a nuestro canal Estar atentos ya que seguramente publicaremos el análisis de este dispositivo Y del S6 regular en los próximos meses Esto es Pasión Móvil Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video